Cerca de un 30% de los usuarios de transporte público de Santiago literalmente se bajó de la micro, porque los desplazamientos ahora los hacen o en bicicleta, o en scooter eléctrico, o en vehículos de aplicación. Y hay otros incluso que dejaron de trasladarse porque, desde la pandemia, siguen en teletrabajo. María Pasaransidia con los detalles. Bueno, y es que los precios de la gasolina están por las nubes, ¿no? ¿Cuánto tiempo no te subes a una micro? Uf, no sé, tres o cuatro años. Uso aplicación de Uber. ¿Cómo se trasladan los chilenos? Han cambiado sus hábitos de viaje. ¿Cuánto afectó la crisis sanitaria del COVID-19 en el uso del transporte público? Según el Ministerio de Transportes, en Santiago se observa un 25% menos de viajes, tanto en buses como en metro, después de la pandemia. Después que se levantaron las restricciones y a todos se nos pedía andar a un metro de distancia, una vez que uno se subía al metro o a un bus, ese metro de distancia ya desaparecía. Y la gente le dio miedo. Así que decidieron volver al auto o, derechamente, invertir en uno. Muchos están bajando de la micro, entre otras razones, por el teletrabajo que desarrollan miles de personas y por el menor movimiento a zonas como el centro de Santiago. El hábito de trasladarse al centro de la capital cambió tras la pandemia. Se acostumbraron a atender sus necesidades de manera más local. Por otro lado, el teletrabajo se quedó para muchos. Hay como un 5% de la población para el cual el teletrabajo vino para quedarse. Finalmente hemos tenido una irrupción, ¿no es cierto?, un aumento también de los viajes en modo de transporte no motorizado. Según cifras recientes publicadas por el INE, se registraron casi 6 millones de vehículos motorizados a fines de 2021. ¿Qué nota le pone del 1 al 10? 4. ¿Por qué? Baja frecuencia, cuidado de los buses y comportamiento del público también. ¿Cuál es la nota que le das? Un 5. Si pudieras hacerlo, ¿evitarías subirte una micro? Sí. El alza sostenida del uso de aplicaciones también explica el escenario actual. Señalan expertos que, de hecho, son las apps la competencia directa del transporte público, porque quienes las usan no tienen vehículo. Por términos de seguridad, creo que sí. Actualmente sí, si son altas horas de la noche, yo también usaría un tipo de transporte por medio de aplicación. Al respecto, Didi señala que han sido testigos de cómo las personas se quedaron con las aplicaciones por beneficios en términos de tiempo, calidad de vida y seguridad a un precio justo. También los taxis, que a veces no se mencionan mucho, pero los taxis han aumentado su cantidad de pasajeros. Y entre la gente joven, la bicicleta. En el caso de la bicicleta, la pandemia incrementó en más de un 60% su uso, según un estudio de la empresa Tembici. Sobre la llegada del scooter eléctrico, fabricantes aseguran que la venta aumentó en un 272% durante 2021. En el scooter llevo unos siete meses, más o menos. ¿Y por qué decidiste hacer esta inversión? Porque, bueno, al final no gastas en electricidad, ¿no? Puedes incluso cargar el scooter en la pega, entonces es un ahorro en gasolina bastante importante. Me imagino que de pronto la gente necesita otra forma de movilizarse, más efectiva para sus tiempos, que no necesariamente tiene que ver que el transporte público sea deficiente, creo. Experimentaron otras formas de viajar y muchos no volvieron a la red de transporte público. Un desafío para las autoridades, pero también para la organización de las urbes, tras la fuerte incorporación de métodos tecnológicos de traslado.